Yo estaba parada en el comercio allí, sentada en la moto. Me arrastró, me arrastró y lo único que yo me acuerdo es que gritaba, gritaba, gritaba y aceleraba en el auto hasta que se ve que me largó. En el video se ve que es una patada que me dieron. Yo nunca vi nada, me enteré cuando venía así, que me agarraron así de costado, así que me empezaron a arrastrar ahí, sí, empecé a gritar como loca. Volví a nacer. Volviste a nacer. Sí, cierto, sí. Pero está, estoy bien ahora, por suerte. Yo pensé que me mataban, estaba loco. Me cinchaban la pierna, me cinchaban, yo gritaba, gritaba y ellos aceleraban más el auto. ¿Vos tenías enganchada la pierna en la moto? Yo estaba sentada en la moto, capaz que sí, que fue en el auto que quedó enganchada la pierna. ¿Fue una mala maniobra que hizo el automóvil? Yo pienso que tendrían que venir alcoholizados, no sé. Y después terminó chocando en una red y después se dio en la fuga, sí. Sí, sí, dejaba abandonarlo en el automóvil también. ¿No los conocías vos? No, para nada. No los conocías. Ni les vi la cara tampoco, fue todo tan rápido. ¿Enseguida viste de que tu vida corría peligro? Sí, sí. Yo pensé que me mataban, sí. Estabas loco. Pensaste que te mataban. Sí. Bueno, y la moto, hecha pedazo también. Yo fui a médico forense, sí. Y ahora tengo que erradicar la denuncia con un abogado también. Ajá. Sí, me tengo que presentar con un abogado a erradicar la denuncia. ¿No habías hecho la denuncia todavía o...? Sí, me habían tomado todos los datos y eso, sí me habían tomado declaraciones, sí. Pero está, me dijeron. Porque son dos denuncias distintas, no sé cómo es eso. Por los daños míos, eso tengo que ir con un abogado a hacer la denuncia.